Soy especial, a veces no me entienden, es normal, yo digo siempre lo que pienso, aunque te caiga mal. Ya ves mi personalidad, tengo la música en la sangre, prefiero bailar, no es necesario interpretar, adivinar. Soy lo que siento, soy Simona, canta en mi corazón, ilusiona, mi sueño voy de a poco alcanzando, y no puedo dejar de pensar en tu amor, cada vez que un recuerdo se asoma. Intenta en menos no ser tan obvia, y que no te des cuenta que muero por vos, soy como soy, pero mi amor, es más lindo cuando somos dos. ¿Cómo se llama la chica que canta? Simona. Claro, hija, Simona.